Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Vale, sí, como podéis ver en el título del vídeo de hoy vengo a hablar de un libro que me gustó mogollón este verano y que dije, uh, venga voy a hacer una reseña no, en realidad no, os la pidió la voz sensual, vosotros dijiste que sí y aquí estoy, vengo a hablaros de la vegetariana Lo primero que tengo que decir de este libro es que yo me lo compré pensando que me iba a encantar porque la gente que he visto y he oído hablar de este libro le ha flipado y le ha cambiado el punto de vista en muchos aspectos y a mí, pues, me ha dejado exactamente igual o incluso un poco más perdida que cuando empecé a leerme esta historia Así que vengo a traeros la reseña de la vegetariana de Han Kang de la editorial Rata, que tiene 240 páginas y ya os hablaré de la puntuación porque eso vamos a dejarlo para el final Empecemos porque no sé pronunciar el nombre de la protagonista Jeon Ye, no lo sé Jeon Ye, vamos a darlo como bueno como pronunciación en este vídeo, ¿vale? tiene un sueño, una noche sueña una cosa y eso la perturba tanto hasta el punto en que se levanta y decide que jamás volverá a comer carne, que va a ser vegetariana Que alguien tome la decisión de hacerse vegetariano puede parecernos una tontería me refiero en el sentido de que, bueno, tú has decidido no comer carne Estupendo, yo sigo comiendo y tú no Ya está aquí cada uno para gustos los colores y cada uno es libre de tomar sus propias decisiones El problema es que la protagonista de esta historia está casada con un señor que aparte de ser bastante lerdo Chista... no sé, tiene un largo etcétera de que es una perla Lo mires por donde lo mires No entiende la decisión de su mujer No entiende por qué ha dejado de cocinar carne con la que a él le gusta De hacer todas las recetas que le encantaban tanto Sin pedirle su opinión Ha tirado toda la carne que había en la casa con el dineral que se han dejado en eso Y que aparte, eso de que su mujer tome su propia decisión es como que no le sienta muy bien Porque hasta la fecha era una mujer florero de libro Y cuando él ve que no consigue lo que quiere Llama a la familia que vive fuera de Seúl, que es la ciudad en la que ellos viven Para intentar que aunque sea por parte de sus padres que son muy cabezotas también Y muy por este camino vas a ir porque lo digo yo y punto Ella sigue fiel a su decisión Sigue sin probar un bocado de carne porque ha dicho que no Que ha tomado la decisión Que hasta aquí hemos llegado Y ni su marido, ni su familia lo entienden Y ahí es donde empieza a ir un poco el caos Ahora es cuando os explico que este libro está dividido en tres capítulos Y ninguno de ellos está contado desde el punto de vista de la protagonista En primer lugar nos lo cuentas desde el punto de vista del marido Después del cuñado Y por último de la hermana Es cierto que sí que hay partes que están narradas desde el punto de vista de la protagonista Pero son los sueños que tiene Una movida un poco extraña Que al principio no se entiende y yo al final casi que tampoco Pero que es lo único que nos muestra Qué es lo que siente la protagonista en ciertas situaciones Pero sobre todo cuando está durmiendo Y eso quiere decir que lo vemos todos desde su punto de vista Desde su forma de pensar De su propio filtro Es decir Como que lo vemos a través de un agujero totalmente diferente Que lo podríamos ver a través de los ojos de la protagonista Si ella decidió no tomar carne Eso debe ser una buena decisión desde su punto de vista Pero lo vemos todo desde la negativa De toda su familia que le rodea De toda su gente de su día a día Que dice no, no, no Eso no puede ser así Porque te vas a morir Porque cómo vas a estar sin comer carne Eso es una locura No ves que te van a faltar vitaminas En fin Que lo vemos todos desde un punto de vista Que no es el de la protagonista Ha habido varias cosas que no me han terminado de convencer De esta historia Por ejemplo que Pase lo que pase Los padres siempre le piden perdón al marido Por las decisiones que toma su hija Que no es mayorcita como para tomar sus propias decisiones Quiero decir No tenéis por qué estar pidiendo perdón Recordemos que esta historia está desarrollada en Seúl Corea del Sur Donde las mujeres como que no tienen mucho voz ni voto Ahí los hombres están como un pelín por encima Un pelín solo Y el tema es que a mí el libro no me ha gustado No porque sea malo Porque no lo considero un mal libro Sé que se ha llevado premios No por eso tiene que ser un buen libro tampoco Pero a la gente le ha gustado mucho Y por eso yo me lo quería leer Pero lo cierto es Que el motivo por el que la protagonista decide dejar de comer carne No tiene nada que ver con los pensamientos que yo llevaba Pensaba que el libro iba a ir de otra cosa totalmente diferente La justificación también ha ido por un camino totalmente diferente Entonces me he encontrado una historia Que para mí no tenía ni pies ni cabeza Que habrá gente que le encante Pero a mí sinceramente no me ha aportado nada Y por eso le he puesto una estrella de 5 Porque no me dejaba ponerle media Porque No es un libro para mí A quien le guste de verdad Que yo lo admiro Porque a mí no me ha dicho nada Y me da mucha rabia Porque la gente ha hablado muy bien de este libro Me lo compré Porque pensaba que a mí me iba a gustar muchísimo Pero Pues no se puede tener de todo en esta vida Y tenía que llegar a algún momento En el que a mí un libro Pues no me gustara Me lo acabé Porque además me lo leí en 3 días Pero no 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 me motiva Y por ejemplo A la voz sensual Cuando le hablé Esto mismo que os estoy contando Y dije Ay pues yo si me lo quiero leer Yo personalmente De verdad Que Ni yo para ti Ni tú para mí Lo siento Así que nada Espero que hayáis disfrutado con mi sufrimiento Hablando de este libro En esta reseña Que os haya gustado Dejadme en comentarios Si os lo habéis leído Y por favor Decidme si a vosotros os ha gustado Porque a lo mejor No estoy sola en esto Y no soy la única A la que le he descolocado Un poco toda esta historia Espero que os haya gustado La reseña Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!